Algunos alcaldes que estaban cobrando 5 dólares de impuesto a todos los transportistas públicos para entrar a vender en su zona. Este video llegó a manos del presidente Bukele y sin pensarlo dos veces, el brother dijo Esto me huele a mal. Esto me huele al pasado. Esto tiene significado. Parece que estamos en los viejos tiempos cuando la Mara corraba el impuesto de guerra, o sea la extorsión. Esto me suena a extorsión, dijo. Ahorita mismo ordeno que todos esos alcaldes que están haciendo eso salgan a pedir una disculpa al pueblo en público. Y todo aquel que no lo haga va a ir preso. Y en Honduras, Sumara, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo?